Noticia impactante y de última hora, la verdad amigos, no sabía qué hacer con tanta información, así que me decidí hacerles este videíto. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Rob, este es MadisonTV y pues vamos a hablar de lo que más se está comentando esta semana, esta cuarta semana, primer mes de Hexatlón Mundial. Todo esto de Aldo, sus declaraciones, por un lado, por otro lado, pues Iván, o sea, sí se filtró que por un lado va a salir este Aldo, por otro lado, Iván le va a estar ganando en duelo de eliminación. Y finalmente, todo esto de los rojos que simplemente no convencen a propios y extraños, así que pues a darnos con información. En primer lugar, pues ya habrán muchos de ustedes escuchado que pues Aldo, ya vieron también en el avance, que pues estará diciendo que pues desde el duelo internacional contra México, la revancha, ya acabando todo eso, ya se quería ir, o sea, en términos, en palabras sencillas, ya se aburrió, ¿no? Es lo que les digo mucho que sucede con este tipo de realities, o sea, hay muchas personas que simplemente no están hechas, o sea, hay otras que pueden estar seis años, como Chili Cantú, que pues es alivianada, o sea, ya lleva como dos, tres temporadas estando ahí como co-host de Frederick y de Erasmo, más la temporada que se aventó, para ella no es tema, para Chili tampoco, para Mac, o sea, ellos nacieron para estar ahí en la competencia, en un hexatlón. Entonces, ¿qué es lo que pasa con otros atletas? Como hemos visto en temporadas anteriores, pues hacen el casting, entran y todo así como que, ah, va, 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 ok, o sea, pues no lo tenían planeado, o sea, lo que ellos dicen es chicle y pega, ¿no? Entonces, hacen el casting, los aceptan, lo aceptan porque es güerito y que está ponchado, todo eso. Entonces, entran en la competencia, que es lo que sucede, que pues se dan cuenta que es mucha exigencia, dependen mucho de él, o sea, él solito se echó ese peso sobre los hombros. Entonces, al ser muy bueno, pero no gustarle tanto esa dinámica, de que el equipo ya repose sobre él, pues como que ya no le gustó, ¿no? Es lo que yo estoy percibiendo. Por otro lado, en redes sociales están culpando a Azul de su salida. No creo, la verdad, que Azul sea la responsable. Azul, de hecho, le va a estar diciendo, le va a estar dando a entender que, pues, por qué se va si es bueno y, pues, es precisamente por todo lo que les digo. O sea, a ese tipo de personas no les gusta, ¿no? Es así como, no sé, como Nurka, como Horacio Pancheri, que tienen proyectos afuera que ellos consideran más importantes. Entonces, dicen, pues, el Xatlón me quemó mucho, muchos de los días se compite por, este, un coco, un coco. O sea, la competencia va a ser por unas pesas, todo paquete. O sea, es algo que, pues, ellos ya tienen, y si tienen dinero, pues, peor. O sea, tienen su gimnasio o van a un gimnasio. Entonces, muchos de esos regalos o premios, pues, no son tan beneficios. El beneficio, pues, es ganar, pero, pues, a muchos de ellos no se les complica tanto ganar dinero. Pero, entonces, no le ven negocio. Entonces, Aldo es, se supone la razón por la que podrá estar saliendo. O sea, Cristian B. de Xatlón compartió en tiempo real que va a estar siendo eliminado 4 a 2 frente a Iván. Iván va a ser el que lo saque, ¿no? Y, pues, es que volvemos a todo esto de los rojos, que sí me han puesto en comentarios que son team rojos y sienten que le echo mucho, pero no, no estoy, pues, replicando lo que veo en comentarios. Lo que veo en comentarios es que, por ejemplo, Horacio, Marisol, Catherine, el mismo Iván, pues, no están aportando mucho, por eso muchos de nosotros no creemos que Iván vaya a eliminar a Aldo. Pero, pues, ya lo confirmó Keila, ya lo confirmó Cristian B. Entonces, ya es un hecho, va a salir. Pero, pues, chance en una de esas se deja ganar. Y, pues, es precisamente la razón por la que les digo, ¿no? O sea, se fastidió, ya. O sea, simplemente se hartó ver de sus beneficios, que hay que estar al tiro. Ya llevaba 3 semanas en el campamento. Entonces, todo eso dicen, yo hasta aquí llego antes de que se complique la situación, antes de que me lesione o que pierda más tiempo, porque ya perdió un mes, un mes. O sea, les pagan semanalmente, según yo, y les pagan bien. Pero, pues, puede que tenga otros proyectos afuera o ya es el cierre del año y no quiere estar en Exatlón. Algo así por el estilo va a estar pasando con Aldo, que nos va a estar diciendo, entre comillas, ya las redes sociales, ya está claro, la familia de Aldo, que, pues, ya está fuera, ¿no? Entonces, ya es confirmado, ya es un hecho que Aldo sale de la competencia. Pero, lo que percibimos es que no quería ser eliminado por Iván o por Horacio, que son precisamente Iván el que lo va a estar eliminando. Entonces, se va a poner, bueno, la cosa para el lunes de eliminación. Vamos a ver lo más importante, yo creo, es el rendimiento que va a tener el día de hoy, el día de mañana, y lo que vamos a ver el domingo, ¿no? De la sentencia y la permanencia. Entonces, vamos a ver cómo se pone la situación, pues, si ya es un hecho, ¿no? Pues, ahora los azules van a estar perdiendo otro atleta. Chance entra uno de refuerzo, de reemplazo. No sabemos por qué, ya serían como seis azules, creo, que quedarían en la contienda. Entonces, ya hay rumores de que la siguiente semana va a ser una mujer roja. Ya les estaré compartiendo en otro video más o menos de quién se trata. Así que, pues, hasta aquí mi reportaje, aquí mi información. Este es Marisol TV, yo soy Rob. Que tengan un día espectacular. Nos vemos a rato. Me despido. Cuídense mucho. Bye, bye. No, 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 no Gracias por ver el video.